En Sevilla, desde Isla Mágica, 30 candidatas a ser la chica del verano. En Sevilla, desde Isla Mágica, Diego Torres, Tamara, José el Francés, Amparo Sandino, King África, Bancho Céspedes, La Mosca Tse Tse, Abigail, Latin.com, Raúl y los chicos de Gran Hermano. Elección de La Chica del Verano. El sábado y el domingo por la noche en Telecinco.